Hola a todos, aquí estamos para una nueva entrevista para El Bichólogo. Y hoy tengo el inmenso placer de contar con la presencia de Bosco Soler. Muy bienvenido, Bosco. Muchísimas gracias. Este gran profesional es difícil de presentar, ha hecho un poquito de todo, es arquitecto, ahora mismo es diseñador, emprendedor digital, nómada digital. Ha hecho un poquito de todo y vamos a hablar sobre todo de temas de marca personal, que es todo un experto. Bienvenido, Bosco. Muchísimas gracias de nuevo, Nacho, un placer que me hayas invitado, de verdad. No, hombre, el placer es mío, que sé que andas súper ocupado y que hayas sacado un ratito aquí para contar, hablar con nosotros de un tema que yo creo que es muy importante, como el de marca personal. Es todo un honor. Como he comentado, tú eres arquitecto de formación. ¿Qué es lo que te ha llevado a meterte en el mundo de la marca personal? Bueno, pues en realidad fue, nunca lo pensé como tal. De hecho, nunca, hasta que no me metí dentro, dentro, no supe que realmente estaba trabajando en mi marca personal. Yo, pues una vez acabé, yo tenía claro que dentro del mundo de la arquitectura somos muchísimos los profesionales que hemos salido y que había que diferenciarse de alguna manera. En mi caso, pues aproveché y me fui de Erasmus a Noruega, hice el proyecto final en Japón, como una manera de, yo que no iba, en mi caso no podía diferenciarme por nota, nunca he sido un gran estudiante. La manera de diferenciarme, en mi caso, fue estudiar arquitecturas de otros lugares y tal. En aquel momento yo no lo sabía, pero bueno, fue un paso hacia trabajar mi marca personal a través de la diferenciación. Y luego, en segundo lugar, cuando empecé a escribir en mi blog las reflexiones que hacía sobre los viajes y tal, me di cuenta de que no solo era suficiente diferenciarse, sino también que lo tenías que mostrar. De nada sirve diferenciarte si la gente no se da cuenta de eso. Entonces, bueno, pues empecé a trabajar una presencia online que hace años que empecé y eso me abrió un montón de puertas, el que pudiese contactarme gente, pues como lo has hecho tú, ¿no? No me habrías contactado si no me hubieses encontrado en internet, por así decirlo. Y al darme cuenta de todas las puertas que me abría, tanto como diseñador gráfico, como diseñador web y tal, dije, joder, esto debería saberlo la gente, ¿no? Y entonces, bueno, empecé a darme cuenta de que eso, de lo que era la marca personal y tal, pero ya después de que yo hubiese empezado a trabajar esa diferenciación o a trabajar esa presencia online, ¿no? A raíz de eso, pues bueno, hice un curso con todo lo que habría aprendido hasta el momento. Creo que fue un curso un poco distinto porque venía de una perspectiva distinta a la que puede venir desde el marketing o desde el branding y, bueno, así es como acabé un poco haciendo ese curso de marca personal hecho por un arquitecto barra diseñador web. Muy interesante, ¿eh? La verdad es que muchas veces ya tenemos marca personal sin darnos cuenta, ¿no? Empezamos a diferenciarnos para bien o para mal, ¿no? Y, bueno, ha sacado por ahí términos como el branding, el marketing, etcétera, todo esto de marca personal. Me gustaría que nos explicases un poquito todo este barrullo, batiburrillo de términos anglosajones que se mezclan y no queda muy claro si el branding es la marca personal o eso es una parte del branding, está relacionado con marketing. O la imagen corporativa, todo eso, ¿no? Cuéntanos un poquito qué es cada cosa y cómo se relacionan entre sí. Claro. Bueno, en realidad, no soy yo el más experto para hablar sobre esto, ¿no? De hecho, mi hermano es el que ha estudiado branding y siempre me comenta un poco y me ilumina en esto, ¿no? Digamos que el branding es la gestión, el desarrollo de una marca, de una marca corporativa, ¿no? Es el desarrollo, es la gestión de activos, tanto tangibles como intangibles, ¿vale? Porque una marca es poderosamente intangible. Toda la imagen que te viene a la cabeza cuando escuchas marcas grandes, pues todos esos valores o todas esas maneras de hacer las cosas, todo lo que te viene a la cabeza es la parte intangible, ¿no? Todo eso es el branding, el trabajo, el desarrollo de esa marca, la gestión de activos. Luego la imagen corporativa es la materialización, es la parte física, el logotipo, los colores corporativos, las tipografías, ¿no? Es como la papelería, la manera de aplicar ese logotipo, todo eso, eso es la imagen corporativa. Y luego la marca personal es simplemente el concepto que se le ocurrió a un tipo, que no recuerdo el nombre, hace ya unas décadas, de aplicar esos conceptos de branding a las personas. Porque al final las personas también somos más que la parte física, ¿no? Que la materialización. O sea, cuando escucho tu nombre, cuando tú escuchas mi nombre, cuando escuchamos el nombre de una persona famosa, eso que nos viene a la cabeza, esa manera de hacer las cosas, esas ideas son parte de su marca, ¿no? Y el trabajarlo, porque al final, como tú bien has dicho, una marca personal no se crea, es algo que ya tienes. Si cuando alguien que te conoce escucha tu nombre, o esa huella que dejas en las personas, de hecho, la marca viene de eso, ¿no? De marcar, de la impronta, ¿no? La huella que dejas en otras personas una vez te conocen. Bueno, pues todo esto, esa huella es la marca personal. Que no es algo que se crea, sino que ya tienes y que lo que puedes hacer es, bueno, potenciarla, trabajarla, para que sea coherente con lo que tú quieres que muestre. Muy interesante, ¿eh? Además que hoy en día, si se escucha por todos sitios, ha sido como un... Bueno, yo supongo que llevará décadas en la esfera americana y anglosajona, pero bueno, aquí en España es como que ha tenido un boom en los últimos años. Ya has hablado de marca personal en todos sitios y demás. Nos has contado algunas ventajas que tiene, pero ¿por qué es tan importante y por qué se incide tantísimo ahora en el tema de marca personal? ¿Qué ventajas otorga una persona como tú, como yo, como cualquiera de los que nos están viendo, a la hora de ser más competitivo a nivel laboral o simplemente vendrás a conocer o creas una reclutación? Claro, pues da las mismas ventajas que trabajar una marca corporativa. Quiero decir, ahora mismo competir por... O sea, competir por precio normalmente suele ser una mala idea, ¿vale? Porque la globalización ha hecho que gente pueda competir contigo estando a miles de kilómetros de distancia, ¿no? En según qué sectores. Entonces, igual que cuando compras un gadget, un cacharro electrónico, hay marcas que compiten por precio que ni siquiera recuerda su nombre y que al final dices, mira, quiero esto lo más barato que sea y que me funcione y punto. O luego hay otras marcas que tienen una historia detrás, te han dado una confianza, eres capaz de, por ese valor, añadido pagar un precio superior, ¿no? Entonces, pues esto trasladado a las personas es un poco lo mismo, ¿no? Cuando se busca un profesional, puedes competir por precio o puedes escoger y, bueno, labrarte una reputación, tener una autoridad que haga que esos clientes, ¿no? O esas empresas contratadoras, pues pague más por ti porque tienes una reputación, tienes una autoridad, das una confianza, ¿no? Que es algo que no se gana de la noche a la mañana, ¿no? Pero desde luego es algo que merece la pena invertir tiempo en desarrollar o en mostrar tus capacidades, en mostrar una serie de valores que hagan, bueno, pues que aumente tu valor en el mercado y te diferencie del resto. Me parece muy interesante. Ya hablaremos un poquito sobre cómo construir esta marca, ¿no? Pero sí que es verdad que yo también creo que hoy en día son todo ventajas, ¿no? Aparte del evidente esfuerzo que te lleva y que es una cosa que, digamos, a medio o largo plazo, ¿no? Que no es haber resultados inmediatos, pero creo que sí que tiene muchas ventajas, ¿no? También hemos comentado que, sobre todo en un mundo que está ahora tan hiperconectado como hay hoy en día, que todos más o menos tenemos una marca, ¿no? Queramos o no queramos. Puede ser buena o puede ser mala. ¿Cuál crees que son los principales riesgos de no cuidar esa marca personal o de manejarla de una forma inadecuada, ¿no? Bueno, los riesgos es simplemente que no tienes un control sobre ella. La marca existe, es decir, si, bueno, un ejemplo podría ser tener una presencia online que, bueno, tú empiezas a usar las redes sociales sin ningún tipo de cabeza y, bueno, pues vas poniendo una serie de fotos o una serie de comentarios que quizás, pues, bueno, no sean los más... Bueno, no te das cuenta, ¿no?, de que cada cosa que cuelgas en Internet pues va a estar ahí, entre comillas, para siempre y deja de estar en tu posesión. Y al final, pues, cualquiera puede encontrarte en Internet y puede llegar a ti y formarse una imagen, ¿no? Dejas una impronta, dejas una marca alejada de lo que querrías que la gente percibiese en ti, ¿no? No se trata de fingir o de famoso postureo sino se trata de controlar un poco la parte negativa, ¿no? Como tú has dicho, ¿no? Si no lo cuidas, pues, al final lo que estás mostrando es lo que la gente encuentra, ¿no? Y si la gente lo único que encuentra es fotos de la borrachera del sábado pasado o comentarios, pues, bastante incendiarios o cínicos en Twitter pues, bueno, se va a hacer una imagen de ti, ¿no? No quiere decir que tú seas así pero es inevitable, ¿no? Que esa sea la primera imagen. Entonces, bueno, trabajar la marca personal consiste en controlar lo que muestras en Internet no solo a través de las redes sociales sino, pues, a través de una página web donde la gente te puede encontrar, ¿no? Al final, si pones tu nombre en Google, ¿no? ¿Qué es lo que va a ver la gente? ¿Va a entrar a tus redes sociales y va a ver eso? ¿O va a entrar a tu web y va a ver un contenido mucho más curado por ti, ¿no? Mucho más guiado hacia donde tú quieres llevarles lo que quieras mostrar, ¿no? Pues eso, al final el riesgo de no trabajar esa marca personal es un descontrol y es un dejarlo al azar a que la gente se forme una idea de ti que quizás no es la que tú querrías. Yo creo que además que es un tema que es muy importante y, por ejemplo, no sé en otros ámbitos, ¿no? Pero en el tema de la ciencia muchas veces como que no tenemos en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Que parece eso, que es postureo y demás y al final lo que estamos haciendo es simplemente dejar un poco a la deriva nuestra marca que ya está ahí y que queramos o no va a seguir estando y en vez de intentar orientarla y guiarla hacia donde queremos bueno, pues al final no sabemos dónde va a acabar lo mismo acaba embarrancando por ahí donde no nos interesa. Me parece que mucho de marca personal se piensa que tiene que ver con el diseño con el logo de un logotipo chulo, etc. Pero hay que ser diseñador para crear tu propia marca personal porque, por ejemplo, la gente dirá bueno, tú que eres diseñador arquitecto y tal te da muy bien todo este tipo de cosas tienes súper sencillo hacer la marca, ¿no? Pero alguien que digamos de a pie que no está metido en el mundo del diseño y demás ¿puede crearse una marca personal fuerte y sólida sin necesidad de tener digamos personalmente esos conceptos importantes de diseño? Totalmente totalmente Lo primero es que no estás creándola sino que la estás trabajando y que al igual que el branding es distinto a la imagen corporativa como hemos dicho antes la materialización de tu presencia online va a ser distinta a tu marca ¿no? Tu marca personal es el conjunto de todo es cómo vas a un evento de cómo te comportas cómo comunicas hasta eso hasta eso trasladado a tu presencia online el tipo bueno pues la web que tengas cómo escribes ¿no? y eso es muchísimo más importante yo de hecho sí soy soy diseñador web y gráfico pero no tengo ningún tipo de logotipo en mi página web ¿no? de hecho para temas de marca personal me alejo un poco de y suelo aconsejar también ¿no? alejarse un poco de de crear algo tipo como una una marca como una marca corporativa ¿no? porque lo deshumaniza muchas veces y y entonces la marca al final no es tanto el logotipo o sea la marca personal no es tanto el logotipo el nombre ya lo tienes ¿no? o a lo mejor puedes utilizar un seudónimo como el bichólogo como haces tú ¿no? pero al final es la manera en que comunicas los valores que muestras es algo mucho más intangible por así decirlo pero a la vez mucho más sólido ¿vale? algo que no se cambia tú no puedes cambiar de un día para otro un un logotipo pero no puedes cambiar quién eres tú ¿no? y quién eres tú es como lo estás mostrando cuando escribes o como o los valores que ocultas detrás de cada lanzamiento de un proyecto ¿no? y eso es mucho más valioso y es como va a conectar mucho más la gente contigo más que el logotipo ¿no? entonces obviamente hay una una serie de requisitos mínimos con tener una presencia online que puede ser pues tener una página web medianamente decente ¿vale? pero a partir de ahí es mucho más que eso es es el trabajo del día a día de comunicación es el es el ayudar o el responder esos comentarios el el contestar esos correos es el conectar con otros profesionales es el eso la razón que hay detrás de el mostrar la razón que hay detrás de cada proyecto que emprendes todo eso es mucho más mucho más valioso que eso que un logotipo de marca personal si la verdad es que yo estoy de acuerdo contigo además yo por ejemplo soy un desastre diseñando soy horrible entonces toda parte del diseño de la imagen corporativa digamos o del branding se lo encargo a mi hermana que ella si trabaja en una productora y tal un saludo pilar y ella es la que me hace todo ese tema yo me encargo pues del tema yo le digo yo quiero hacer esto o quiero tener este estilo pero luego lo que es digamos pues un poco lo que es mi marca lo que se asocia con mi nombre con el bichólogo pues un poco en lo que yo voy trabajando desde mi propia perspectiva profesional ¿no? y personal entonces yo creo que es verdad que muchas veces se confunde el tema de marca personal con el diseño con la parte esa física que has comentado tú antes y que al final sí es importante pero al final no es lo principal ¿no? Claro es un poco perdona es como pensar que la marca personal es la ropa que vistes no tiene sentido ¿no? la marca personal es quien eres es tu carácter es algo mucho más profundo ¿no? entonces pues yo cuando hablo de marca personal y aquí quizás me estoy adelantando a alguna de tus preguntas se trata mucho más de pasar un tiempo conociéndote ¿vale? igual que se pasa un tiempo estudiando en la marca de una empresa pues pasar un poco más de tiempo conociéndote conociendo esos valores o sea conociendo algo mucho más profundo para que lo que muestres al exterior sea algo en contacto coherente con ese interior ¿no? con ese con quién eres tú más allá de las fotitos de postureo de Instagram o la ropa que puedas llevar ¿no? eso todo es superficialidad o lo bonita que sea la web y todo ¿no? y te lo está diciendo un diseñador web y un diseñador gráfico todo eso es la parte superficial de tu marca personal lo más importante es y obviamente esa parte superficial va a mostrar ¿no? va a ayudar a mostrar lo interior ¿no? los valores o los objetivos que tengas esos propósitos pero tiene que estar en concordancia ¿no? una una marca que solo se fije en la parte superficial es una marca vacía es un cascarón y a poco que pasa el tiempo se descubre y dices bueno aquí no hay nada ¿no? es simplemente son simplemente fotos bonitas o es simplemente un logo bonito pero no hay no hay nada detrás no hay valor detrás bueno y tú piensas que que esto de la marca personal porque claro últimamente se habla siempre pues de eso de las redes sociales del blog etc ¿pero tú crees que la marca personal solo afecta al mundo digital o digamos que en el analógico en nuestro día a día también se puede hacer marca personal no claro claro de hecho lo normal es empezar con o sea lo normal es lo analógico ¿no? es como vas a entrar en contacto y es mucho más fácil ¿no? cuando tú ves a alguien cara a cara y hablas dos minutos con alguien es muy fácil ser tú mismo y es muy fácil que 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 sentable esa conexión ¿no? la razón por la que yo me centré en la parte online es porque es mucho más difícil trasladar tu personalidad a una página web ¿no? es 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 dificilísimo pero a la vez es fundamental porque el alcance que tú tienes cara a cara está muy limitado es bueno tú puedes ir a un evento y y bueno y conocer a lo mejor a 50 personas ¿no? pero teniendo una página web estás a la vista de miles de cientos de miles ¿no? y cualquiera te puede encontrar y cualquiera puede llegar a tu web y hacerse una imagen de ti ¿no? que sea la adecuada es importante porque a partir de ahí pues pueden salir colaboraciones pueden salir clientes puede salir un montón de cosas ¿no? el alcance es mucho mayor entonces por eso se habla de esa marca personal online porque es la más difícil la más difícil de trasladar ¿no? y pero a la vez la que más potencial tiene sobre todo en el en la actualidad ¿no? por todo el alcance que puedes obtener a través de ella si de hecho a mí por ejemplo la parte que más me gusta de marca personal es conocer a la gente ¿no? y tanto si es online como sobre todo es desvirtualizarla ¿no? y quedar para un café o ir a un evento y conocer gente presentarte e intentar crear esa relación de confianza ¿no? entre con tus nuevos contactos profesionales yo creo que para mí es la parte más divertida eso que yo siempre he sido súper cortado pero desde que me he metido un poquillo en este mundillo es lo que más me gusta de conocer gente y seguir aprendiendo un montón de de todos ellos ¿no? porque al final esto es un aprendizaje claro continuo pero muchas veces esa gente igual que estamos haciendo ahora nosotros el primer contacto que se hace es online o sea me pasa a mí con ahora mismo el 90 y pico por ciento de la gente con la que estoy en contacto profesionalmente me refiero ese primer contacto fue online no habría salido de otra manera entonces es súper importante ese camino ¿no? pues ese camino de dejarte o sea de mostrarte en internet de intentar alcanzar pues a través de de un buen posicionamiento en Google pero también a través del boca del boca oreja ¿no? ser alcanzable o aumentar el radio de alcance ¿no? entonces conectar con esos con esos profesionales que vean ellos entonces oye pues este tío me parece interesante porque tal y tal razón conectamos porque esto que que escribe aquí pues pues es lo mismo que pienso yo tal o he visto su trabajo su portfolio y me parece muy interesante vale hay un primer contacto luego hay una quizás pues como estamos haciendo ahora ¿no? el vernos cada cara el poder hablar y al final pues puede haber o no un contacto más humano tomándonos un café o unas cervezas o saliendo o sea o surgiendo una colaboración de algún tipo y tal ¿no? es todo un proceso pero desde luego el alcance que tienes con el alcance que tienes teniendo una página web teniendo una presencia online es brutal sí, sí nada más he conocido también bastante gente desde el punto de vista online que luego ya no solo los de virtualizados sino incluso ahora son amigos míos ¿no? gente que conoce simplemente bueno pues oye pues me ha llamado tu atención tu perfil o lo que sea y al final creas una relación ya no de confianza sino incluso de amistad ¿no? y creo que eso es fascinante a mí es una de las cosas que a veces me gusta de hecho luego te preguntaré a ti sobre cómo haces tu networking porque he leído algún proyectillo que has hecho tú últimamente que me ha molado un montón y a ver si tengo notas pero luego hablamos un poquito más de eso claro quería preguntarte también perdón porque tú además se ha escrito mucho sobre marca personal hay decenas y decenas de libros pero a mí me gusta un poco tu estilo porque a veces te alejas mucho de estos gurús que ha habido siempre ¿no? en todos sitios no de la marca y te centras en otro tipo de cosas que creo que son importantes desde tu punto de vista ¿cómo harías o establecerías una estrategia de creación de marca personal? ¿de qué ámbitos te ocuparías? vale yo creo que lo que pasa es que yo he leído muy poco de marca personal vale y todo ha sido fruto de la experiencia de lo que he visto en otros y entonces hay mucha teoría y tal pero para mí ese proceso ha sido muy muy simple entre comillas que no quiero decir sencillo pero se basaba en dos pasos en el primero que era conocerte y en el segundo que era mostrarte simplemente eso una primera parte de que bueno en el curso hablo hablo mucho de ello pero se lo digo a cualquiera como he dicho antes primero te tienes que conocer primero tiene que haber un proceso de conocer cuáles son tus valores que puede parecer así como muy muy tipo coaching y tal pero pero es mucho más pragmático que todo eso oye si no tienes unos valores es que no vas a ser feliz no se trata ya de a mí me encanta la marca personal porque porque no se trata de 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 llegar a gente y ganar dinero y de tan no 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 se trata de ser feliz y se trata de que los proyectos que emprendas no te van a hacer feliz si no están en concordancia con tus valores ¿no? entonces lo primero que tienes que hacer es 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 conocerte para eso para ser feliz y para que los demás o sea para para que los demás vean en ti pues alguien que que atractivo en cuanto a a eso ¿no? a alguien coherente con sus valores entonces conócete conoce tus objetivos conoce tus valores conoce tu propósito conoce esas pequeñas cosas que te hacen diferente al resto y entonces muéstralas y muéstralas en mi caso pues hago mucho hincapié en mostrarlas online y a través de pues una página web a través de hacer de crear contenido de crear de crear ya sea un blog ya sea un podcast ya sea un canal de YouTube de mostrarlo porque al final una página web la puede hacer cualquiera y y y puedes fingir ¿no? es creando contenido semanalmente mensualmente es como entableces una conexión con con tu audiencia con tus clientes con tus usuarios y y y así es como lo muestras ¿no? a través de de esa página de esa página web que que insisto mucho en el tema de la página web en contra de de las redes sociales porque las redes sociales no tienes al final un un control sobre sobre ellas las redes sociales son tienen sus normas y en cualquier momento una página de Facebook que tenía un montón de alcance de repente coge Facebook y dice no pues ahora es que vas a llegar a un 5% de la gente que le ha dado like a tu página y si quieres llegar a más paga o tienes que mostrarte así ¿no? con la fotito de perfil aquí y el timeline aquí y tal y y Twitter igual ¿no? entonces en una página web tú vas a poder mostrarte tú vas a tener control ¿no? de 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 eso que subes de tus proyectos de tus imágenes de de tus textos de todo es puede parecer no pero es que ¿quién lo va a visitar? bueno para eso utilizas las redes sociales como como satélites embajadores de tu marca ¿no? para para ampliar tu alcance pero al final siempre tienes que conseguir que que esa gente pues pues llegue a tu web que es donde te va a conocer es un poco como tu reflejo en internet ¿no? una una imagen tuya que trabaja las 24 horas del día y esa es la que tienes que que trabajar me he ido un poco de la pregunta ya ni siquiera me acuerdo de cuál es la pregunta no no pero va bien o sea me refiero porque al final estás hablando un poco de cómo organizar o cómo organizas tú una estrategia de bueno te hemos dicho crear no porque ya ya la tienes ¿no? pero bueno de manejar y reorientar tu marca personal ¿no? y precisamente también te quería hablar sobre la importancia que se le ha dado hoy en día al blog que creo que os comento muy bien que no es indispensable pero que sí que es una herramienta fantástica para hacer pivotar sobre ella tu estrategia de marca personal ¿no? porque por ejemplo la misma ha pasado también con Facebook que yo antes de la página tenía un alcance de Facebook de la leche llevaba un montón cada y ahora he notado una bajada brutal ¿no? o sea solo si metes dinero es cuando cuando ya vuelvas a recuperar alcance pero sí que he notado ese recorte que te lo pueden hacer en cualquier momento y en cualquier red social ¿no? entonces tampoco puede o yo creo que tampoco debería uno dejar sobre las redes sociales todo el peso ¿no? de la marca ¿no? y creo que el blog como tú has comentado es algo que es muy muy interesante sí el blog el podcast vídeos infografías newsletters o boletines o sea el canal el canal es es cualquiera ¿no? con el que te sientas cómodo hay gente que que se siente más cómodo escribiendo como es mi caso bueno que ahora voy a voy a lanzar un podcast a ver qué tal qué tal me siento me siento hablando pero por ejemplo vídeo yo no haría entonces cada uno pues bueno como parte de ese conocimiento pues tiene que saber también cómo se siente cómodo y y bueno y crear ¿no? la verdad es que pensamos que que ese miedo de no es que si no me leen cien decenas de miles de personas al mes va a ser un fracaso no no o sea el objetivo que que tiene tu blog es 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 el que tú te pongas ¿no? a lo mejor tu blog simplemente sirve acompañamiento para esa esa presencia online ¿no? y tu objetivo a lo mejor es que es que te contrate una empresa y ya está o sea da igual los miles de lectores que tengas solo necesitas que la persona adecuada te lea y te contrate punto o a lo mejor es vender una serie de de productos o o crear colaboraciones ¿no? mostrar tu tu experiencia o tu conocimiento en un área y y bueno y a lo mejor es que te contrate una empresa pero a lo mejor es que surja un oye pues que alguien que sea un más la parte técnica de algo pues esté buscando alguien que tenga esos conocimientos sobre ese tema y que gracias a que tú has demostrado que que sabes y que escribes pues es más fácil dar contigo encontrarte y proponerte una colaboración ¿no? lo que quiero decir es que ese número de visitas es simplemente es un objetivo que puede ser ese pero pero no es para todo el mundo ¿no? en mi caso no es ya el número de visitas que puedan venir sino todos los contactos todas las colaboraciones que me han hecho hacer o sea que he podido hacer a través de esto lo compensa ¿no? entonces también es importante marcarse cuál es el objetivo que tienes sí, sí desde luego para mí también ha sido una experiencia esto de meterme en el mundillo del blog y de la marca personal fue una experiencia intensa y muy positiva la verdad que yo pensé ya has dicho antes que soy súper cortado y cuando me metí en esto digo ponerme públicamente verás los típicos trolls que te va a salir no he tenido ningún problema como siempre alguna vez he metido la pata con alguna cosa pero un poco de humor se soluciona y al final todo lo que te aporta son cosas positivas por lo menos para mí ha sido una experiencia la verdad muy buena muy buena claro realmente de parte negativa no hay simplemente hay una inversión de tiempo eso sí es eso es lo único es una inversión de tiempo que puede o no llevarte a a tu objetivo tampoco te asegura nada yo creo que por eso la gente está reacia como no bueno es que esto y que muchas veces la gente no sabe lo que quiere quiero decir falta esa parte de autoconocimiento de decir cuáles qué objetivos quiero yo lograr en mi vida profesional y entonces falta ese encaje de esos objetivos en tu vida profesional y cómo te ayuda el invertir tiempo desarrollando tu marca personal para lograrlos falta un poco ese encaje pero desde luego en la mayoría de los casos a no ser que seas un funcionario que está sacándose una posición y va a vivir en la misma plaza en la mayoría de los casos siempre es una buena idea aunque estés en una empresa trabajando porque al final nadie te asegura tampoco ese trabajo el depender también que tu sueldo dependa de una sola empresa en cualquier momento ya hemos visto puedes dejar de tener ese trabajo y entonces tener un tener una presencia online ya demostrando pues lo que tus conocimientos o tus habilidades y tal puede actuar un poco como como red de seguridad sí sí porque además hoy en día el modelo ese del trabajo para toda la vida cada vez está más más difícil de conseguir de hecho yo lo prefiero también a mí me gusta más esto de ir probando pero bueno pero es verdad que siempre es bueno mantener esa ampliabilidad y ese sigo en el mercado aunque estés trabajando y tengas tu puesto claro se habla mucho también en tema de marca personal de los perfiles profesionales de las redes sociales y de que si hay que tener un equilibrio entre lo personal y lo profesional tú cómo llevas ese tema porque al final claro si haces un perfil profesional no significa a la gente me gusta un poco conocer quién está detrás quién es la persona detrás o qué se esconde detrás de ese profesional pero también tampoco puedes estar contando toda tu vida como se hace muchas veces en las redes sociales que la gente te pone la foto del desayuno la comida la comida y la cena tampoco es eso ¿cómo que ves tú ese equilibrio y cómo crees que es la mejor porcentaje de cada cosa? bueno esto es algo totalmente personal Nacho aquí te voy a contar un poco cómo lo hago yo efectivamente yo creo que la búsqueda de ese equilibrio y también saber utilizar cada red social como ajustada un poco al público al que va dirigido por ejemplo yo Facebook que es donde tengo mis contactos iba a decir mis amigos pero no mis contactos no llamemos a todos amigos y bueno ahí hace mucho que no que no publico pero lo que lo que publicaba era algo pues más personal o más fotos bueno algo así luego Twitter lo utilizaba más bueno más que más que personal y profesional era algo de formatos más de pues eso en Instagram más visual en Twitter quizás más pequeñas reflexiones digamos que lo he trazado una línea en lo personal que a partir de ahí pues tema de familia tema de pareja y tal no publico pero a partir de ahí pues oye pues publico pues lo que lo que pueda mis opiniones al respecto de cualquier cosa que pueda creer que tiene interés hay gente que me dice oye me cuento me creo una cuenta profesional aparte de una cuenta personal y yo le digo no porque normalmente aconsejo no sobre todo si es o sea cuando es un negocio unipersonal cuando es un negocio unipersonal no tiene sentido porque el negocio eres tú no no tiene sentido separarlo porque si solo publicas las cosas profesionales va a quedar una marca personal vacía o sea va a quedar un negocio super pues hoy estoy trabajando en esto y hoy también es bueno que se vea que hay una persona detrás al final se encuentra el equilibrio en el que te sientes cómodo y en el que en el que con el que crees que puede ser interesante para tu audiencia mezclar un poco esa parte personal con esa parte profesional para darle humanidad para humanizar pero también pues bueno obviamente pues no poner solo cosas personales de lo que estás haciendo y tal porque no interesará a nadie pues la búsqueda del equilibrio como bien decías si no yo creo que estoy de acuerdo contigo también sobre todo en temas de eso empresas unipersonales al final tener un perfil a mí muchas veces cuando doy mis redes sociales me dicen no tienes un perfil personal digo no al final aquí yo me muestro la medida que yo quiero mostrarme y tampoco en el personal tampoco me voy a mostrar más simplemente aquí busco por lo que tú comentas algo que sea que conozcan un poco a la persona que está detrás del bichólogo pero que también pues sirvan de modo profesional al final yo creo que hay ese equilibrio difícil de alcanzar pero bueno es que lo consigues yo estoy muy cómodo ahí también si yo también me pasaba un poco como a ti yo era una yo creo que soy una persona introvertida y al final pues me costaba un poco quizás me refugiaba en las palabras a la hora de mostrarme y bueno y poco a poco pues audio y luego vídeo y luego pues eso ahora entrevistas tal te vas mostrando poco a poco a medida que te vas sintiendo cómodo y es una exploración continua es una evolución continua y lo importante es sentirse cómodo pero también sentirse cómodo pero saber diferenciar cuando es comodidad y cuando es pereza quiero decir cuando cuando no no es que yo no escribo un blog porque no sé escribir bien y no no yo eso de mostrarme en público tal no sé qué y muchas veces es simplemente es una auto excusa de que no me apetece no me apetece ponerme a escribir o no me apetece mostrarme porque es un esfuerzo es un esfuerzo obviamente es un esfuerzo de tiempo y es un esfuerzo mental y muchas veces es eso son excusas entonces hay que distinguir un poco el cuál qué es salir de tu zona de confort de manera sana y forzarte un poco a explorar eso a hacer algo con lo que no estás cómodo equilibrio la verdad que estoy pidiendo el gusto a esto de las primeras veces que vas haciendo algo me están gustando las experiencias desde que me tienen he hecho muchas cosas que no pensé que haría nunca así que me está gustando has comentado sobre las redes sociales que bueno que son buenos satélites son buenas herramientas altavoces de nuestra marca personal pero claro si tenemos facebook tenemos twitter tenemos instagram hay quien usa pinterest montones de redes sociales tú que además te gusta esto de las app las herramientas y demás tienes alguna que uses o que recomiendes para no volverte loco con todas las redes sociales con plan de bueno pues para programar o para chequearlas todas del mismo sitio o lo que sea algo que te permita un poco poner un poco de orden en ese mare magno que hay de pues no uso ninguna fíjate no uso ninguna y es porque no me obsesiono con los números sé que hay aplicaciones como hotsuite y todas estas que te dicen pues o sea que ves ahí gráficas de seguidores y de quien te ha dejado de seguir y de tal y de que es lo que se lleva ahora y tal eso ves eso para mí pasa la línea de comodidad ¿no? y al final me centro más yo tengo una cosa con las métricas y es lo siguiente ¿no? las métricas pueden ser muy engañosas cuando todo lo traduces a números cuando tú solo te fijas en el número de seguidores sin sin fijarte en cómo de cómo de fieles son esos seguidores o cómo de qué conexión tienes con ellos ¿no? y muchas veces lo que pasa es que cuando te fijas mucho en las métricas te vas hacia la satisfacción de la mayoría ¿y qué pasa cuando vas hacia la satisfacción de la mayoría? que te conviertes en algo genérico como hace todo el mundo habla de lo que se lleva ahora o de lo trending topic para satisfacer a la mayoría habla tal 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 que al final te conviertes en algo muy genérico ¿no? y pierdes un poco de tu esencia entonces no me no me fijo en en los números entonces no me fijo en esas aplicaciones y al final pues utilizo aquellas redes sociales en las que me siento cómodo ahora Facebook lo he abandonado prácticamente y estoy más en Twitter Instagram lo uso más pues cuando viajo y y ya está y no automatizo no hago nada de los reposts no lo sé al final porque bueno ahora mi mi negocio es es sin oficina y y el crecimiento está siendo lo 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 lineal que yo quería así que no hago no hago esa parte de marketing ¿no? quizás quizás otra gente pues pues lo lo necesita o le viene bien el tema de la gestión de de las redes sociales porque tiene que estar en varias porque tal es buscar eso buscar un poco lo que por eso es tan importante vuelvo vuelvo al otro ¿no? el conocerte el saber cuáles son tus objetivos porque muchas veces el simplemente el hacer algo porque lo hacen los demás algo que puede parecer sentido o sea que tiene sentido a lo mejor para ti no lo tiene y entonces pues bueno planteate cada cosa planteate cada acción que hacen los demás si tiene sentido con con tu estrategia y si es así pues adelante ¿no? y siempre obviamente pues si estás cómodo cómodo con ello es mucho más importante al final tenemos una energía ¿no? una energía y un tiempo y para mí pues es más importante que las redes sociales tengan un segundo plano mucho más de apoyo y centrarme en 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 crear valor pues a través de la de los artículos del blog o a través de Sinoficina y más que perder tiempo y energía en un en un esto de control de redes sociales de que ahora tengo que publicar y automatizar esto a tal hora porque es lo más eficiente y tal todo eso me quitaría mucha energía al final céntrate en lo que en lo que crees con la ley de Pareto ¿no? céntrate en ese en lo que más más beneficio te va a dar con lo que con lo más cómodo te sientas y encuentras ese equilibrio ¿no? perfecto estoy de acuerdo estoy de acuerdo quería antes que se me olvide luego hablamos de Sinoficina pero porque ahora quiero preguntarte sobre networking pero bueno como luego podremos hilar con eso así nos hablas también de ese proyecto en el que estás metido ahora ¿no? porque precisamente hemos hablado mucho de contactos de conocer a gente etcétera que es lo que ahora se llama hoy en día networking que parece que eso lo hablamos en inglés pero pero cuéntanos un poquito de qué va esto del networking o por qué es tan importante en esto de hacer contactos y cómo puede afectarnos ¿no? en el ámbito laboral sí pues bueno como pues como me ha pasado en el tema de la marca personal esto es algo que practicaba sin yo saberlo hasta de hecho esto es algo esto es lo bueno de haber estudiado arquitectura es que estuve totalmente alejado de de todos estos términos y cuando me enfrenté a ellos me enfrenté de una manera mucho más natural o mucho más orgánica ¿no? de manera pues oye networking pues yo no sabía lo que era networking simplemente networking pues pues oye contactar con alguien y decirle tomar un café y ver ver qué ideas pueden surgir entre los dos ¿no? es al final creer que la suma de dos partes es es mayor que dos y y bueno y entonces es una mezcla de amistad y profesionalidad que que bueno que tiene mucho sentido que siempre ha tenido mucho sentido ¿no? en mi caso este año lo que hice fue estoy viviendo en Murcia ahora y bueno a la hora de a mí no me gusta mucho ir a eventos porque en general se pierde mucho tiempo hay creo que hay muchísima creo que sabemos mucho más de lo que creemos creo que hemos tenemos muchísima formación ir a eventos seguro que hay muchas charlas interesantes y tal pero una vez llegas ya un cupo ¿no? tienes que ir avanzando en equilibrio entre lo que aprendes y lo que haces ¿no? si solo te dedicas a aprender 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 pero no creas acción no no avanzas con tus proyectos pues te quedas ahí pues yendo a eventos de eventos de emprendedores o de tu temática sin llegar a aplicar del todo esas cosas que vas aprendiendo ¿no? y idem si lo único que haces es hacer pero realmente no te formas pues estarás perdiendo mucho tiempo dando palos de ciego y tal ¿no? entonces en mi caso pues ahora mismo estoy en un estado en el que ya sé muchísimas cosas que necesito lo que necesito es estar aplicándolas ¿no? y los eventos de networking pues o eventos en general me quitan mucho tiempo eso no quiere decir que no vaya a algunos ¿no? pero soy mucho más selectivo entonces lo que hice fue como ya no iba a esta clase de eventos a conocer gente pues directamente contacté con la gente que quería conocer ¿no? y dije este año me voy a proponer conocer una persona nueva cada semana y como lo hice pues simplemente cuando me encontraba en twitter o una web de alguien que me parecía interesante y con quien podía ver una situación de ganancia mutua aunque solo fuese oye darle una idea sobre algo darle feedback sobre algo ¿no? contactaba con esa persona ¿no? y entonces aquí me ayudó muchísimo tener una presencia online porque mi mensaje no era en plan de hola soy no sé qué y hago esto tal 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 y currarse un pedazo de email ¿no? que a lo mejor ni siquiera leía esa persona sino simplemente decirle oye tal me mola lo que haces me parece interesante por esto esto y esto hablamos y entonces esa persona pues bueno pues ya llegaba a tu web y entonces veía pues quién eras tú qué es lo que hacías y bueno entonces decía pues normalmente lo que me pasó es que todas esas personas a las que contacté pues pues surgieron conversaciones hablamos por videoconferencia en el peor de los casos surgió una una buena conversación tuvimos una buena conversación dimos nos dimos un poco de feedback mutuo y ya está y en el mejor de los casos pues bueno desde amistades hasta hasta compañeros de mastermind hasta colaboraciones de todo tipo ¿no? o sea fue fue increíble luego me di cuenta y digo joder es que para qué voy a ir a un evento sobre todo los eventos de networking ¿no? como centrar muy en networking si la posibilidad de encontrar a alguien con quien con quien conecte es mucho más remota que directamente coger y decir oye yo quiero conocer a esta persona pam escribo a esta persona porque entonces conclusión todo esto no hubiese sido posible sin una presencia online por eso insisto mucho en en tenerla de hecho probablemente si tú si no nos hubiésemos escrito antes si no hubiese visto que tu proyecto era interesante y tal pues pues no pierdes ni tú ni yo perdemos una hora de nuestra vida en o sea no quiero decir que esa otra persona hubiese sido interesante sino que no te arriesgas a que a quien no lo sea quizás ¿no? o que no te arriesgas a que no te aporte nada entonces súper importante tener una presencia online contactar con con esa persona que quieres conectar de una manera transparente y de una manera que siempre busques una situación de ganancia para esa otra persona a veces me escriben correos como en plan el otro día me escribió una persona que no conocía nada que se acababa de suscribir a mi lista me dijo oye tal me das el teléfono porque voy a ir a Tailandia y me gustaría preguntarte unas cosas ya está y dices bueno pues cierto respeto hacia el tiempo de la de la otra persona siempre eso siempre yo cuando contactaba con alguien siempre buscando que como mínimo tuviese algo que aportarle eso en mi caso pues como soy diseñador web pues era relativamente sencillo porque siempre podías dar pues darle cierto feedback oye tal esto pero siempre siempre desde el respeto y desde el aportar valor y siempre pues genial si tienes una presencia online que acompañe o que te que sirva de antesala o de embajador tuya si además una de las cosas que de hecho se ve con tu con tu proyecto que al final resulta mucho más sencillo contactar a la gente de lo que parece yo cuando me metí en esto yo decía quien soy yo que voy a empezar a intentar entrevistar gente y tal y te van a mandar al carajo y al final la gente en general pues es buena y oye y les gusta conocer gente sobre todo cuando como tú comentas es una situación tal de win-win de ganancia mutua entonces yo desde aquí me gusta animar a la gente a que contacten a que busquen esos contactos profesionales porque al final la gente es buena te quiere ayudar y le gusta que le ayuden o sea que al final es mucho más sencillo de lo que parece muchas veces somos nosotros los que nos autolimitamos a la hora de decir bueno pues yo es que claro como voy a conseguir hablar con esta persona tal al final es tontería al final todos somos personas y a todos nos gusta un poco relacionarnos y siempre hay algo que se pueda aportar yo creo efectivamente bueno ahora sí hablando un poco de esto del networking y de tus proyectos me gustaría que antes de terminar nos comentasen un poquito que es eso de sin oficina que ya lo has nombrado alguna vez y es como tu proyecto digamos ahora estrella aunque no paras de montar proyectos y cosas pero bueno digamos que en el que estás ahora más centrado que nos comentas un poquito además también va relacionado con este tema del networking conocerse entre otros nómadas digitales también si aprovechas también para explicarnos un poquito lo que es los nómadas digitales porque yo creo que de mi audiencia a lo mejor no todo el mundo sabe lo que es claro pues a ver a ver a ver muchas preguntas primero es que es el proyecto en el que estoy ahora pero en el que voy a estar ya ahora a partir de ahora ya y todo lo que monte a partir de ahora pues van a ser proyectos satélites de apoyo y tal pero sino oficina siempre lo digo es el proyecto de mi vida porque es por cómo está funcionando por el valor que me está dando por el valor que está dando a otros y lo feliz que estoy que estoy haciendo esto sino oficina es un coworking online que eso significa que es un lugar un lugar virtual de colaboración entre profesionales que trabajan en remoto no solo nómadas digitales en realidad sino para cualquiera que trabaje desde casa cualquiera que sea freelance para gente que trabaja en oficina en realidad por eso el nombre le pega bien entonces bueno a partir de ahí pues hay una imitando un poco el comportamiento de lo que sería un coworking físico y suponiendo y suponiendo que el tema de la buena conexión a internet ya la tienes en tu casa entonces lo que proporciona es una comunidad de profesionales que colaboran entre ellos que se dan feedback que comparten sus progresos que crean grupos de mastermind que crean grupos en las ciudades donde viven para ir a trabajar juntos para avisarse de eventos y luego aparte de la comunidad está la parte de los eventos semanales de los eventos semanales pues de formación donde yo traigo expertos de distintas temáticas a hablar un poco pues de cómo mejorar al final es cómo mejorar o cómo crear tu proyecto online ya seas freelance ya seas eso emprendedor online o incluso trabajes por cuenta ajena pero siempre en remoto profesionales que te hablan de copywriting de deseo de productividad de un montón de cosas incluso de salud mientras trabajas desde casa que es una cosa súper importante de hecho esta tarde tenemos una sesión sobre porque claro yo no sé cuándo vas a emitir esto pero aquí estamos casi a punto de finalizar el año entonces va a ser una sesión sobre cómo pones objetivos cómo crear sistemas para cumplirlos para el año que viene y bueno todo es un poco así este duplex de eventos formativos semanales y una comunidad de emprendedores online de nuevas digitales también o de freelance de autónomos que trabajan desde casa que colaboran que se ayudan que crecen que aprenden unidos parece súper interesante ya pondremos al final un link después de la entrevista y tal para que la gente pueda ver qué es sin oficina cómo apuntar si quieres contarnos un poquito cómo se pueden apuntar o lo que sea sino oficina.com es así de fácil el nombre es así de fácil sino oficina.com así que bueno ya ya ves un poco de qué trata ahora mismo somos dentro estamos casi 70 miembros en apenas tres meses que lleva el proyecto así que estoy muy contento además estoy en un momento en el que ni siquiera estoy haciendo marketing o sea lo anuncié en mi lista de correo al principio pero en estos tres meses ha sido todo boca a oreja y bueno y de cara al año que viene en enero lanzaré el podcast de sin oficina también pero pero bueno la cosa es que es un poco es un poco curioso porque estoy limitando limitando la entrada también estoy limitando el crecimiento a un 20% de nuevos miembros al mes precisamente para que haya tiempo de los nuevos o sea de los miembros actuales de conocer a los nuevos para que se cree un poco ese sentimiento de de comunidad porque al final no se trata de entrar a un sitio a que te solucionen la vida esto es súper importante sino de entrar aquí a formar parte de la comunidad a aportar también y y entonces así que te aporten entonces es importante que exista esa esa conexión entre entre los miembros para que bueno pues para que la gente invierta tiempo en en ver tu proyecto en ayudarte que exista esa esa un poco esa esa comunión y esa ese objetivo mutuo de de alcanzar esa esa libertad que te da pues trabajar desde casa o trabajar desde cualquier lugar del mundo perfecto perfecto pues de verdad animo a todo el mundo a que a que visite la web luego pondremos los links que nos olvide y bueno ya para terminar como suelo acabar todas estas entrevistas simplemente pedirte algún consejillo que dices para todos aquellos lectores o gente que nos está viendo que está interesado en crear su propia marca personal vale consejo súper fácil eh ten una web creo que bueno yo diría ten una ten una página web donde te muestres sin miedo vale al final la las líneas rocas rojas las pones tú de cuánto te quieres mostrar eh ten una página web y conócete o sea al final es eso conocerte y mostrarte ¿no? entonces dentro de la de la parte de conocerte pues un día coger un día coger un papel y un boli y y pensar que muy pocas veces hacemos eso muy pocas veces cogemos y nos permitimos unas horas para conocernos eh para coger platarnos delante de una hoja de papel y poner a oye ¿qué es? ¿cuáles son mis objetivos realmente profesionales? ¿cuáles son los valores que quiero destacar? ¿cuál es? ¿cómo soy? ¿no? ¿cuál es mi carácter? ¿cuál es mi personalidad? y luego y luego pues tener una tener una web no se trata de coger una web y empezar y mostrar oye ¿mis valores son? no 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 es algo que que esas cosas te sirven como guía para a la hora de 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 a la hora de comunicar a la hora de de emprender te sirven como como mapa ¿no? y eso sí eso yo diría yo diría eso Nacho ¿te parece bien? me parece perfecto además yo creo que también lo hablo mucho pero yo hablo mucho también sobre orientación de laboral y en la y en la carrera y es verdad que muchas veces no nos paramos a pensar y yo creo que es fundamental conocernos a nosotros mismos para saber dónde queremos ir ¿no? y eso vale para marca personal y vale para cualquier cosa que te plantees ¿no? que en este mundo que vamos ahí siempre ajetreados siempre con prisa luego muchas veces conocemos más al famoso de turno que a nosotros mismos pues nada Bosco de verdad muchísimas gracias ha sido un placer creo que ha sido una entrevista interesantísima y estoy seguro de que de que mis lectores van a quedar encantados ¿de acuerdo? Nacho estamos en contacto y te seguiré tanto por Twitter como sin oficina como por todos los sitios un placer un abrazo fuerte Nacho y un saludo a todos tus oyentes barra visores bueno eso un saludo Nacho un saludo chao 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 Gracias.